¡Alineando por la derecha! ¡Ya! ¡Buenos días! ¡Alineando por la derecha! ¡Alineando por la derecha! ¡Alineando por la derecha! ¡Alineando por la derecha! ¡Buenos días! 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 ¡Badeno! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muchas ansias! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Señor del Jurado, la Banda de Guerra Universitaria ha concluido con su participación y solicita su autorización para retirarse. ¡Gracias! ¡Atención, banda! ¡Franco derecho! ¡Gracias! ¡Más un lado, blanco! ¡Gracias! ¡Bravo, Jaspi! ¡Bravo! ¡Bravo, Jaspi! ¡Bravo, Jaspi! ¡Bravo, Jaspi! ¡Bravo, Jaspi! ¡Bravo, Jaspi! ¡Gracias!